La fiebre de Barbie llegó a muchos negocios desde el estreno en cines, y en Sonora las tortillas sobaqueras no han sido la excepción, pues taquería Carla preparó las tortillas Barbie con un brillante color rosa. Marisela Galvez Salcido fue la encargada de hacer este producto a petición de un negocio de burros percherones, como parte de un producto de temporada con temática de la famosa muñeca. Para Marisela, de 66 años de edad, subirse al tren de TikTok fue algo muy divertido y la hizo salir de su zona de confort, sobre todo al ver su video en las redes sociales. Ya le están echando rosa y azul, para embarrar el elote, para obtener elote y todo, para teñirlas, pues nosotros agarramos la masa, como amasamos normal, si no le echo, no le echo bastante, queda rosa pastel, y no es el caso, el caso es este color de lavaje, al color de dentro.